Aún no lo importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abre aquella suerte sin ninguna prisa Se observó aquella roja con distinta La vi bajar de aquella tronca en zapatillas Señoras y señores, solo el canto es diferente Ahora va para las mujeres, va una dama muy valiente No te llegas a respetar lo que digan En la sierra y en el cielo yo soy la china Quién dijo que la mujer no podía Ha habido buenas, malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una buca no han hecho la visora con el año no Lo que crean la cola se va a ganar Es mujer y las copas han logrado El señor de nuevo me disparó ¡Hermanos y amistades del poder que dan a pollo! Mi familia Ya tengo Me he matado Me he matado Me he matado Me he matado Por haberme salado Se no uno Se no se me Se no cuento Hay antemorizadas No se descarizó Me he matado Me he matado A muchos el verde es vida Yo lo muevo a mi medida Y en la carrera de caballos Yo he apostado grandes cifras Se quita con Cristina que es amiga Ya no piensa que Cristina no llega y se va La cristera y un orteño lo anemiza Y a un árbol importante va llegando un H&N Y los cristales de mollos con mancha Alcanza a ver quien viene Se abran en la puerta sin ninguna prisa Se observó en la puerta sin ninguna Y la vida es larga que ella truque en zapatillas Y la vida es larga que ella truque en la puerta sin ninguna prisa Y la vida es larga que ella truque en la puerta sin ninguna prisa